Ese cholo del chirri, a ver, a ver, a ver, a ver, a mover las baquetas Si no la mueves no te vas a ir a casetas A ver, a ver, a mover las baquetas Si no la mueves no vas a volver a casetas A ver, a ver, a mover las baquetas 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 A ver, a mover las baquetas